Hola, qué tal amigos de Latinoamérica, cómo están? Bienvenidos. Hoy les cuento que estoy viajando. Me han invitado al municipio de Cartagena del Chairá, donde hay un reinado que se llama Miss Cola Verano. Las mejores colas del departamento están en este reinado, que se ha hecho a comienzos de este año en el marco del festival de verano de Cartagena del Chairá. Vamos a ver mujeres hermosas. Lo mejor que tiene nuestra tierra está aquí en este video. Así que llegó el momento de darle play. Alcalde, qué evento tan bacano se bajó usted este año. ¿Cómo le está pasando? ¿Qué tal Andrés? Nosotros la estamos pasando de maravilla, contentos, felices, a pesar del clima, la gente está aquí, está disfrutando, disfrutando de esta espectacular playa que tenemos acá. La estamos pasando, bueno, como dice el dicho. Bueno, vamos a invitar a la gente que nos está viendo en este momento para que el próximo año se prepare a uno de los mejores festivales del Caquetá. Bueno, lo invitamos a que el próximo año, no sé qué es de vivir el festival de verano en Cartagena del Chairá. Les aseguro que el próximo año va a estar mejor. Aquí los esperamos. Cartagena del Chairá se está poniendo de moda. Lo dice el alcalde y lo que está de moda, dale play. ¡No! Festival de verano, mujeres hermosas, Cartagena del Chairá, La Cuna, donde están las mujeres más lindas del Caquetá y de Colombia. ¿Nombre? Hola, mucho gusto, soy Angie Hernández. ¿Qué más, Angela? ¿Participando en mi escuela? Ay, sí. ¿Qué te motivó a estar acá? Pues, tuve la oportunidad de que me invitaron y pues realmente lo acepté y me vine para acá. Y yo te hago una pregunta, lo que más te gusta de tu cuerpo, ¿qué es? Ay, mi cola. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Cuánto te mides? Uy, ahí sí me colchó porque no sé, digamos. Más o menos, una medida así. Ay, no sé, como 82, digamos algo así. ¿Cuánto? 82. Es bellísimo. 82, camarógrafo, una vueltica, a ver, venga para acá, una vueltica, a ver. 82, amigo. Invitación a los que no vinieron a este festival para el próximo año. Claro que sí, los invito a todos para que vengan a Cartagena de Chaira, es un evento excelente, grandísimo. Y créanme que van a quedar... ¿Por qué está nerviosa? ¡Ay, no! Ella está nerviosa, ella está así que tiembla. No, ya, relajes. Viene profundo. Como la primera vez. Como la primera vez, ¿no? Sí. Vale, mi amor, gracias. Bueno, gracias. Dale play, dale play. Bueno, seguimos aquí en este festival de verano, Miscola. ¿Alguna vez habías participado en un Miscola? En un Miscola no, señor. ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Cómo te ha parecido la primera vez? Excelente, es una experiencia muy bonita y compartir con mis compañeras también es genial. Dicen que la primera vez es rico. Sí. ¿Qué? Bueno, cuéntanos, su nombre. Mi nombre es Brigitte Villegas. Soltera. Con novio. ¡What the fuck! Con novio. Con novio. O sea, la gente con novio. Bueno, ¿cuál es el atributo de tu cuerpo que más te gusta? Bueno, la verdad me encanta mucho mi cuerpo. Me siento muy segura. Pero así como el quemado. El más... Creo que la cadera, la cintura. Esta cosa es real, hijo. Sí, venga, venga. De una vueltica. A ver, camarógrafo, camarógrafo. Listo. ¿Cuánto te mide tu cola? Bueno, mi cola mide 90. ¿90? Pero ven, pero ahí tú toda tapada. Nuestros seguidores no pueden poder ver la cola. Debería exactamente que te sueltes un poquito. Eso sí. Venga, yo le tengo acá. Eso. La vueltica, la vueltica. Opa. Bueno, corazón. El mensaje para la gente que no vino a este festival de verano para el próximo año. Bueno, cordialmente invitados a este gran festival de verano que está preparando Cartagena. Es riquísimo pasarlo en familia con los amigos y está delicioso el río, las playas, la gente, las actividades. Y cordialmente invitados para que el otro año hagan partícipe de este gran evento. Y seguimos acá desde Cartagena. Lo que está de moda, dale play, dale play. Cartagena del Chairá, donde están las diosas. Las diosas de la Amazonía. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. Contenta de estar acá participando en este hermoso evento. ¿Nombre? Mi nombre es Vanessa Méndez. ¿Qué más, Vanesita, qué cuentas de tu vida? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años, vivo en Florencia. Y actualmente soy auxiliar pedagógica. Ok. ¿Cuál es el atributo de tu cuerpo que más te gusta? Bueno, más que algo físico, me gusta como la sonrisa mía. Mi sonrisa. Una sonrisa. ¡Qué belleza! ¿Cuál es? Venga, tú nos has dicho, ¿cuánto crees que te mide tu cola? Porque estamos en mis colas. ¿Cuánto crees que te mide? ¿Que me mide? Bueno, en realidad hace poco nos hicieron medir. Y aproximadamente entre 89 o 90. Ahora sí vienen los chidos. Dame la manito. Nos toca darte la vueltica obligada. El camarógrafo, camarógrafo. Amigo. ¿Sí? Ok. Ok. Estamos en mis colas, Cartagena del Chirá. Uy, esa mujer es como más alta que yo. Dijo que yo mido como un 80 y algo. ¿Qué más? Muy bien. No, imagínate. ¿Tu novio es alto o no tienes novio? No, señor, no tengo novio. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Mejor, mejor. Pero mira que hacemos bonita pareja, venga. Sí, sí, sí. Corazón, ¿cómo te llamas? Me llamo Quine Alejandra Trujillo Corazón. Bueno, ¿vives en dónde? Florencia. Sí, señor. Florencia. ¿Qué te motivó a participar de este Miss Colas? Me motivó, pues, para demostrar a Cartagena del Chirá que Florencia tiene es una hermosa mujer. Sí. Parceros, en este momento vamos a escuchar a Cartagena del Chirá. Cuáles son las seis finalistas de este evento llamado Miss Colas. Ustedes empiecen a opinar ahí cuál va a ser la ganadora. Dale play, dale play. Bueno, estoy con la virreina, pero para mí la reina, porque hay que darle crédito a la belleza de la mujer caqueteña. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo te sientes de quedar como virreina de este concurso? Contenta, satisfecha, creo que esto ha demostrado la belleza, para mí siempre respeto la belleza campesina, la mujer perraca, la que no le tema nada, la que es todoterreno. Bueno, ¿el mensaje para la gente que no vino este año al festival y el próximo año se una a este gran festival de aquí de Cartagena? Claro que sí, la gran invitación para que venga, disfrute de estas hermosas estrellas que tiene Cartagena del Chirá. La gente es muy querida, hay actividades súper geniales y espero que no las pierdan. Ok. Reina, felicitaciones y que disfrutes. Muchas gracias, que estén bien, que nos bendiga. Vale, dale play. Bueno, estamos con la ganadora de este concurso, Chica Miscola Verano 2010, la reina, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos desde las redes sociales a este bello festival, sigan vinculándose con nuestras fiestas y bienvenidos a Cartagena del Chirá. Bueno, ¿cuál es el mensaje para la gente que no vino este año y se prepare para el próximo año? No, Cartagena del Chirá está siendo un potencial turístico en este momento y para el siguiente año, si no vienen, no van a estar en la onda. Bueno, y obviamente representando la belleza de la mujer caqueteña. No, no solo la mujer caqueteña, la mujer afro-amazónica. Bueno, en ese momento la gente donde te puede seguir en redes sociales. Me pueden seguir como Larisa Quiñones en Facebook y en Instagram. Bueno, reina, felicitaciones y muchas gracias. Parceros, eso fue lo mejor de este especial, de este festival de verano aquí en Cartagena del Chirá, concurso Miscola. No se lo pueden perder el próximo año para que ustedes vengan acá a Cartagena del Chirá. Hay buena carretera, buenos hoteles, el mejor ambiente, hay buenas playas. No se lo pueden perder gracias al alcalde de Cartagena del Chirá y gracias a ustedes por ver el video hasta el final. Gracias a nuestros patrocinadores. Nos vemos en un próximo capítulo. Lo que está de moda, dale play. Choros. Choros.